Todo el tiempo, acabamos de tener una reunión con el gobernador. El gobernador está muy molesto con la situación, lo ve como inaceptable. Nos ayudó a que evitemos este tipo de cosas y digamos fue muy fuerte, como lo ha sido en el pasado, cuando digamos ha pasado alguna situación de falta de servicio eléctrico, que es un servicio esencial para la comunidad. ¿Qué está haciendo Luma para que esto no vuelva a pasar? Y es lo que estamos trabajando. Porque eso es lo más importante creo que para que todos lo sepamos, ¿no? Porque no hay excusa que este tipo de cosas estén pasando en Puerto Rico. Número uno, el 24 de este mes vamos a comenzar el proyecto de despeje de vegetación, en donde ya se aprobó el primer proyecto de muchos por FEMA. Ese proyecto va a comenzar en San Juan y consiste en el despeje de la vegetación, que es más del 50% de las averías y de hecho en este caso, en dos de los segmentos, en esta línea 3.900, que repito que va desde Monacío hasta Caguas, pues la razón por la interrupción en esas líneas fue causada precisamente por el tema de la vegetación. La situación se observó, como lo mencioné anteriormente, porque al pasar eso otras líneas se recargan y pues tuvimos un problema por el lado de la regeneración que Luma lo causó y por eso es que, digamos, todo eso sucedió. Además de eso, en San Juan, en donde hay tres subestaciones, nosotros en la subestación de Bayamón hay un transformador que lleva meses de haber subaveriado, finalmente lo vamos a reemplazar a mediados de julio y de hecho la segunda parte de mi conversación de lo que Luma está haciendo para resolver estos problemas es precisamente continuar dando prioridad a todos los proyectos que van a llevar a una estabilidad en el sistema por el lado o de vegetación o la estabilidad de los equipos, porque las principales dos razones de las interrupciones, como ya se los he mencionado a ustedes en el pasado, son la vegetación y es el tema de los equipos. Sé que esos son los dos temas. El tercero es que tenemos un proyecto de aparatos automatizados que a la fecha hemos instalado 8.500, nos faltan instalar otros 30.000 en los siguientes dos años, en donde a la fecha nos han permitido evitar que 120 millones de minutos de interrupciones se den. Entonces, nuestro enfoque ahora es no solo trabajar con GENERA para continuar estabilizando el sistema, pero también enfocándonos en hacer aquellas cosas que van a mejorar y estabilizar el sistema en Puerto Rico. Así es que eso es lo que sucedió, eso es lo que estamos haciendo para mejorar la situación. Por lo tanto, como les digo, nuestras brigadas estuvieron anoche, en realidad no hubo ningún daño a ninguna de las líneas, que es importante entenderlo, porque lo que sucede es que cuando la vegetación toca las líneas, las líneas se desenergizan por dos razones. Una, para protegerse ellas mismas, porque no se sabe lo que ha pasado, y número dos, para proteger vida. Y eso fue lo que sucedió, y bueno, el resto ya se los conté. Así es que con eso dicho, con gusto tomo cualquier pregunta que tenga. Yo tengo dudas, porque usted habla de que la vegetación para el 24, ¿verdad? Comienza el primer proyecto de FEMA, que son aproximadamente 18 millones de dólares, que ya fueron obligados, todavía falta, o sea, es aproximadamente 1.200 millones de dólares, pero no todo eso está obligado, porque cada proyecto se tiene que obligar. El primero ya se obligó, y lo vamos a comenzar el 24 de junio de este año. O sea, en las próximas dos semanas, es un proyecto importantísimo, y lo vamos a mantener al tanto al respecto. ¿A lo que sucede eso? ¿Se puede entender que va a suceder lo mismo antes de estos tres pasos que usted está mencionando? Yo le diría que el tema de la vegetación, mientras la vegetación esté por todo Puerto Rico, va a suceder, pero no necesariamente en una interrupción tan mayor como esta. Porque la diferencia es que las interrupciones usualmente de las ramas, que el 70% son temporeras, porque cae una rama, cae al piso, el sistema se desenerciza para proteger vida y para protegerse del mismo, eso usualmente lo reanudamos y no es ningún problema. Este problema fue distinto, porque dentro de esas dos líneas que salieron, y otras se recargaron, pues lo que sucedió es que la generación también salió, o sea, el doble problema. Así es que la vegetación va a seguir con nosotros por un tiempo, pero tenemos un plan para resolverlo. Exacto, pero ayer, usted dice la vegetación, ayer no había más tiempo, no había lluvia, no había vientos, y aún así la vegetación es la causa. Sí, la vegetación, en este caso en particular, y les podemos mostrar las fotos en los dos segmentos, en definitiva fue vegetación. Ese fue el problema de anoche a las 9 de la noche. Cuando llueve, el problema es mayor, porque entonces las ramas sí caen encima, pero el hecho de que no llueva y que el tiempo esté bien, no quiere decir que no va a haber una avería, porque las ramas se mueven, o porque las ramas tocan, digamos, las líneas. Entonces, el problema es peor cuando llueve. Por eso, en medio de una temporada de huracanes, en un evento que no ha ocurrido mayor, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que se prevé que ocurra? Le puedo decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar, como en cualquier lugar del mundo, en un evento de lluvias o de huracán, la vegetación va a continuar siendo un problema mayor hasta que no se termine todo ese proyecto del despeje, pero también quiero decirles algo importante, para que todos lo sepamos. Nosotros priorizamos. O sea, nosotros estamos constantemente patrullando por todo Puerto Rico en donde está la vegetación. Y priorizamos aquello que nosotros pensamos de que va a causar un problema. Por lo tanto, en esa priorización, nosotros hemos logrado evitar un montón de otros problemas que se pudieron haber dado, porque estamos encima del tema. Es tanta la necesidad de que quedamos en estos dos casos, pues el problema fue porque los árboles tocaron la vegetación. ¿Puede ofrecer garantía de que en una época como esta las interrupciones sean menor de cinco horas entonces? Va a depender, si viene un huracán de categoría 1, 2 o 3, para que yo pueda garantizar de que no va a haber una situación difícil, sería estarle mintiendo. O sea, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para reaccionar, o sea, anoche, y vuelvo a decir, o sea, lo logramos hacer en cinco horas. Cinco horas, gente sufriendo, es demasiado tiempo. De hecho, es inaceptable. No se debería de dar. Pero yo garantizarle a usted que llegue un huracán y no tengamos una situación difícil, no es correcto. ¿Saca, no es posible que ese proyecto no haya comenzado todavía? ¿Cuándo el dinero de mis millones hace algún tiempo? Miren, les comento el proceso por el cual nosotros pasamos. Este proyecto es un proyecto único de FEMA. Es el primer proyecto en la historia de FEMA en todo Estados Unidos que se ha dado. ¿Por qué es eso? Porque FEMA entiende, y nosotros hemos ido a FEMA y les hemos mostrado que el problema de Puerto Rico es un problema gravísimo de vegetación. No es un tema de poda. Este proyecto solamente incluye el despejar. No incluye el tema de la poda. Esto es un despeje porque las líneas están tan llenas de vegetación que es un problema. Entonces, usted me pregunta, ¿por qué toma tanto tiempo? Bueno, nosotros emitimos los proyectos y decimos, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. FEMA, responsablemente, dice, vamos a evaluar su proyecto, vamos a ver todos los aspectos de asegurarse de que la flora y la fauna de Puerto Rico no sea afectada negativamente. Entonces, en ese proceso, nosotros emitimos, ellos nos hacen preguntas, nosotros comentamos, ellos van a otras agencias de gobierno. Bueno, este es el primer proyecto. ¿Cuándo ustedes me sumaron el proyecto? No tengo la fecha exacta, pero varios meses, han pasado varios meses porque, digamos, en ese proceso ellos también tienen que hablar con recursos naturales por el tema de la flora y la fauna y eso a ellos les puede tomar un tiempo y nosotros seguimos constantemente caminando. Ahora, importante entender, una vez el primer proyecto se obliga, que quiere decir que podemos comenzar a ejecutar, el resto corre mucho más rápido. Ejemplo de eso es las luminarias. Las luminarias nos tomó un tiempo llegar a un acuerdo, ahora cada tres meses ellos están obligando fondos. ¿Y la avería que ocurrió ayer que causó este apago? ¿Se corrigió ya? Como decía, la avería comenzó a las nueve de la noche, a las doce y treinta y seis de la mañana de hoy día ya se había corregido el noventa y ocho punto cinco. Y los últimos clientes que quedaron a las siete y diez, siete y quince de la mañana se resolvió. La respuesta es que sí. Mire, los compañeros preguntaron sobre Zacán, pero también viene una temporada de verano alta en calor y la demanda no puede ser volver a provocar una alta demanda. Mire, el tema de la demanda, y eso se lo voy a dejar a mi compañero de genera, a Iván, porque eso afecta mucho el tema de la generación, pero sí es una realidad de que el calor y, digamos, lo que genera va a tener que hacer, eso es un riesgo. Pero eso lo dejo con Iván, porque él en realidad debería de hablar por genera. Por acá había otra pregunta. Ahora mismo el país lo está viendo y se le está diciendo por parte del UMA que la avería le afectó a medio, casi a medio millón de abonados. 350 mil. 350 mil, multiplicémoslo por las personas que viven en cada casa. Es por vegetación. En este caso específico fue por vegetación. Yo le puedo dar otro ejemplo y otra avería, que fue por otra razón, y le puedo explicar por qué se dio. Pero es increíble de pensar que la vegetación haya provocado algo así. Luz manda la contestación de que fue vegetación, pero ¿y qué más? O sea, no llovió, no pasó un viento, la rama estaba ahí 12 horas antes, pero a las 9 y 20 de la noche hubo la avería. Entonces, ¿cómo se le explica a la gente que tuvo luz? Vuelvo a explicar. Usualmente, cuando eso pasa, con la vegetación causa un problema, nosotros vamos y lo resolvemos y no causa mayor problema. En este caso, la línea 39 mil, que, digamos, es una línea bastante larga, tuvo averías en dos lugares, que fue el tema de la vegetación. Se cargaron, se recargaron otras líneas, que causó de que esas dos líneas que salieron, y al haber cargado otras líneas, causó que por el lado de generación salieran varias unidades. Por lo tanto, anoche perdimos como mil megahuapios de generación y fue un efecto que causó todo este problema. Es inusual, digamos, y digo inusual en el sentido de que el sistema tiene formas de manejar este tipo de cosas, pero lo exacerbó, por ejemplo, el hecho que yo decía que en San Juan hay tres subestaciones que nosotros tenemos. De esas tres subestaciones, la de Bayamón, hay un transformador que está averiado desde junio del año pasado. Se ordenó, y ha tomado un año, porque hay generadores que toman un año, hay otros que toman dos, y este es bien especializado. Ese generador, la falta de ese generador en San Juan, si ese generador hubiese estado presente, este problema probablemente no se hubiera dado. ¿Y por qué no se había corregido? Lo de ese generador, se ordenó, nosotros lo hemos recibido, se va a instalar en junio de este año, y eso va a estabilizar mucho el sistema. ¿Pero eso es la que piensa que un marino aquí para que caiga el sistema eléctrico y una vegetación deja a la biometropolitana sin electricidad? ¿Y por qué para julio la instalación de ese generador? El transformador ya llegó, y está en proceso de instalarse en Bayamón. Pero lo que quiero decir es que en este caso fueron varias cosas, pero la causa inicial fue el tema de la vegetación. Saca, ¿ustedes estarían dispuestos a admitir que Luma al momento no ha llenado las expectativas, porque la situación de los apagones está peor que cuando estaba energía eléctrica? ¿Ustedes aceptarían eso? Yo le puedo decir que el proyecto de Luma, y yo lo he dicho en varias ocasiones, en los siguientes dos años vamos a ver una reducción en las interrupciones del 50%. ¿Dos años es mucho tiempo? Y en cinco años va a haber una reducción del 75%. Es demasiado tiempo, estamos en acuerdo con eso. Sin embargo, le comento tres cosas. El despeje de la vegetación va a tomar tres años. Son 16 mil millas, y estaría mintiendo callo al pueblo de Puerto Rico decirle que eso va a pasar en medio año. Eso es imposible. El proyecto de los contadores inteligentes, que ya comenzó, es 1.5 millones de contadores, en donde Luma va a caminar todas las calles de Puerto Rico, va a entrar a todas las casas de Puerto Rico, a todos los negocios de Puerto Rico, y cambiarlo, porque nos va a permitir responder mucho más rápido a Puerto Rico. Los postes, llevamos 12 mil postes cambiados, y le puedo decir que Puerto Rico necesita otros 100 mil postes más, y eso puede tomar entre tres a cinco años. Entonces, la realidad es de que va a tomar un tiempo más, pero Luma está comprometido a ver cómo podemos seguir acelerando la implementación de todos estos proyectos. ¿Cuáles son las métricas de desempeño en este año fijo? ¿Las tenemos? No las tengo acá conmigo, pero le puedo decir que el tema principal, digamos, en donde nosotros necesitamos acelerar o mejorar es el tema de, no solo el tema de la vegetación, sino que el poder lograr de que esa vegetación se haga con el tiempo correcto para que la resiliencia del sistema funcione. O sea, ¿cuál es la resiliencia del sistema? Es que los postes se sigan instalando lo más pronto posible y que comencemos con el primer proyecto del despeje de vegetación y ahí se va a ver. ¿Cuándo van a tener esa métrica? Porque este año fiscal está por culminar. ¿Cuándo ustedes van a tener esos números y decíbulos? ¿Hemos cumplido con este porciento? ¿Y los clientes se quedan cinco o cinco minutos? Sí, yo entiendo, o sea, recuerde que las métricas, o sea, los números se le entregan al negociado de energía, el negociado de energía recibe esas métricas y las compara y es una información pública desde el instante que nosotros las emitimos hasta que el instante que energía salga y diga esta es la comparación y ahí tenemos la comparación. ¿Por qué es la presentación de la alimentación? Espera, la de este señor no. Yo regreso. Yo recuerdo que cuando usted comenzó se habló de una de sus prioridades que era la alimentación. Si usted evalúa esa primera expresión que usted hizo el país a día de hoy, ¿qué puede decir que a cumplir con la cumplida están atrasados en definitivamente estamos atrasados y le voy a decir por qué y es bien sencillo y le voy a dar la fecha específica. El 13 de septiembre del año 2023 yo dije este es el plan y dentro de ese plan nosotros pensábamos de que el despeje de vegetación podría comenzar más o menos en febrero o marzo de este año. Ya estamos en junio. ¿Por qué es eso? Porque es un tema muy delicado a atender que se tiene que ir a una conversación con FEMA quien han cooperado con nosotros todo el tiempo y hay ciertos estudios que hay que hacer en donde Puerto Rico no puede fallar en asegurarse que la flor y la fauna estén como corresponden. ¿O sea que delante que está atrasado entonces? Está atrasado el proyecto de de vegetación del cual yo acabo de comenzar por las razones que le he dicho. ¿Puede ser entonces lo que dijo José Colón es que el Numa vaya en la ejecución? No voy a hacer ningún comentario sobre eso porque o sea don José Colón es parte de la solución del tema y digamos ¿Una expresión de sí? Mi expresión es que vamos a seguir como me he reunido siempre con ustedes manteniendo a Puerto Rico informado de los hechos y de hecho si ustedes entran a nuestra página web encuentran el progreso que está pasando cuando se están haciendo los proyectos en el tema de las luminarias ahora hay un mapa que si usted entra le decimos qué trabajo se ha hecho y qué trabajo hay por hacer en cada una de las municipalidades de Puerto Rico el tema ¿el tema de la prestación toma unos tres años porque ustedes están esperando el desembolso de fondos federales o ustedes no lo pueden hacer con el dinero propio de ese consorcio? hay dos presupuestos está está el presupuesto operativo y está el presupuesto de los fondos federales los fondos federales es la mayoría de donde van a salir los fondos ¿por qué toma tres años? porque este no es un proceso fácil o sea este es un proceso de proyecto por proyecto asegurarnos de que la flora y la fauna de Puerto Rico no se afecte Luma tiene perdón FEMA tiene sus reglas nosotros respetamos sus reglas estamos constantemente conversando con ellos ellos tienen otras agencias gubernamentales a donde ellos tienen que ir para asegurarse de que los estudios correctos se hagan de tal forma de que cuando Luma comience a hacer ese trabajo hay reglas de juego que dice que este árbol no se puede tocar la servidumbre tienen tantos pies para la izquierda para la derecha y Luma tiene que cumplir con eso porque Puerto Rico es un país de ley y orden y nosotros vamos a cumplir ¿sabes con la empresa por la pérdida de enceres que ha habido muchas denuncias de parte de ciudadanos y de comerciantes y de que la empresa no está respondiendo a esos reclamos? si hablo directamente al pueblo de Puerto Rico con el tema de los enceres con mucha empatía y con mucha sensibilidad del tema porque yo sé lo que es eso primero que nada desde el principio que entró Luma y de la forma en la que estaba el sistema en ese momento ninguna empresa iba a entrar a Puerto Rico a responsabilizarse por los enceres de todo el mundo ahora si Luma comienza a pagar todos esos enceres la forma en la que esto funciona es que se le emite al negociado de energía el presupuesto para pagar por todo eso y podría ser reflejado dentro de la cuenta del cliente entonces Luma si tiene un proceso en donde las personas pueden llenar unas formas entregarlas y hay las mismas reglas que habían con PREPA aplican las mismas reglas que aplican con Luma y pueden entrar a la página web o llamar a nuestro número de teléfono que es el 844-888-Luma ¿Pero cuánto demora ese proceso? No le tengo esa respuesta a eso ¿Por qué razón le exigen a los abonados que pierden sus enceres que tienen que contratar un perito y tienen que certificar que todos los enceres que fueron dañados tienen que pasar por un proceso de perito para entonces Luma verificar si en efecto entiende como compañía privada que tiene que pagar esos enceres Sí, le comento o sea Luma el dueño de los activos en Puerto Rico es PREPA Luma actúa como agente para PREPA todas estas reglas que también vienen de la época de PREPA en este caso en particular y en muchos casos de hecho existen reglas en donde el dueño de la casa o del negocio tiene que contratar un perito electricista porque Luma llega hasta cierto punto y de ese cierto punto hacia adelante es la responsabilidad del cliente y esto pasa en muchos distintos situaciones por ejemplo hay soterrados en algunos lugares de Puerto Rico que están en el patio esos soterrados básicamente están podridos porque cuando fueron soterrados las líneas están con la tierra y entonces cuando Luma llega ahí muchas veces el problema tiene que ver con ese soterrado que de acuerdo al reglamento es la responsabilidad del cliente no es porque nosotros no lo querramos hacer pero hay ciertas cosas que son la responsabilidad del cliente bregar con eso y realmente o sea es un reglamento muy claro para poder digamos hacer lo propio ¿Tienen las personas que acostumbrarse a estar sin luz y tienen que acostumbrarse a que el sistema no va a estar estable quizás por un año? Nadie se debe acostumbrar a sufrir por cinco años ni cuatro años ni dos años ni un año ni medio año eso yo lo entiendo lo comprendo yo lo he vivido en carne propia así que la respuesta es que absolutamente no y Luma está tomando las acciones que yo le he comentado que se las puedo volver a repetir para ir mejorando la situación y el sistema Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Tú vas a estirar las fotos esas enviamos un comunicado enviamos un comunicado ya con algunas fotos de vegetación si necesitas más con gusto se aprobamos muchísimas conseguir para explicarles nuestro plan de acción a raíz del incidente que se suscitó ayer con las líneas de Luma. Fueron dos incidentes. Uno que afectó un transformador en el área de Luma, que afectó completamente las unidades 5 y 6 de San Juan. Después de la noche tuvimos otro incidente que afectaron múltiples unidades que salieron de servicio y una de ellas también a raíz de esto Aguirre 1 también se impactó. Básicamente nuestro equipo de operaciones estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada para restablecer la capacidad de generación. Hemos estado en comunicación con nuestros colegas de AES y de Ecoeléctrica también para el componente de generación y buscar poder cumplir a raíz de esta situación, estas averías que se dieron en los equipos con la demanda requerida. Básicamente nuestro compromiso y el de los trabajadores de operaciones era poner esto de vuelta en servicio y la realidad es que me quito el sombrero porque nosotros estuvimos en conference calls hasta las 2 de la mañana monitoreando constantemente cuando iban subiendo las unidades y ese compromiso se veía ahí de todas las plantas y todos los gerentes de plantas. Ciertamente ha sido una labor agotadora pero la misión es devolver la capacidad de generación lo antes posible. En la unidad de San Juan hubo unidades más pequeñas que se averiaron a raíz de este incidente y en la obviamente la de Aguirre pues que estamos trabajando para ponerle en horas de la tarde el servicio. Así que eso es lo que estamos enfocados, hacerlo rápido y trabajarlo de la manera más correcta posible porque ciertamente nosotros precisamente ayer me estaba curioso porque ayer teníamos a la comisión de energía de la cámara representante de la planta de San Juan enseñándoles todo el progreso que habíamos logrado hasta la fecha, todas las unidades que habíamos puesto de servicio incluyendo la 6 de San Juan que se había inundado el domingo de Pascua y la logramos meter el lunes por la noche y ocurrió este lamentable incidente pero los operadores metieron mano y lograron devolver la 6 a servicio aun cuando las unidades más pequeñas que son las gemelas de vapor pues se afectaron. ¿Cuántas botellas de hidrógeno que está la unidad 1 de Aguirre? Esa pregunta no te puedo dar una contestación. Porque es un plan preventivo en lo que hacen lo que es el proceso de estabilización del sistema y me gustaría tener una respuesta lo más pronto posible. Y también quisiera saber por qué razón desde el tiempo que genera se encuentra en la administración de estas plantas, por qué razón vemos que así como está el problema de vegetación en las líneas por qué las entradas de Aguirre se encuentran sin pasar un trimel, por qué los tanques de gasolina se encuentran al aire libre y no están en un sitio cercano de almacenamiento, por qué no se le da el mantenimiento. Mira, déjame explicarte. Aquí hay, nosotros cumplimos un año el 1 de Julio, dentro de dos semanas. Aquí nosotros llegamos con un plan de cuatro fases. Primero, aumentar capacidad. Al 1 de Julio la meta es tener las unidades de mayor capacidad y aumentar capacidad de generación. Eso es número uno. Número dos, aumentar confiabilidad. Confiabilidad desde el punto de vista del reemplazo de componentes críticos para esas plantas. Y ese proyecto ya fue aprobado por FEMA y estamos en proceso de compra de esos componentes críticos que son motores y piezas que obviamente si no las cambiamos y seguimos reparándolos de la misma manera se van a seguir dañando. Así que esa parte se está cubriendo. Eso toma un año y medio. El proyecto de las pickers, que son 231 megawatts, que son plantas más modernas con capacidad de uso de varios tipos de combustible para sustituir la flota vieja. Esto también se aprobó y la subasta está saliendo este mes. ¿Ok? Ahí son 650 millones de dólares. Y el más importante es el de las baterías. El de las baterías son 850 millones de dólares. FEMA lo aprobó, el negociado lo aprobó y ya estamos en proceso de diseño para empezar en encambalache a instalar y en vega baja. Yo creo que ese es el compromiso de genera, de trabajar de manera rápida. En un año se ha logrado bastante, pero falta por hacer. Y ciertamente el compromiso de todos los operadores, de todas las áreas de apoyo, es poner esas plantas en servicio a pesar de esta situación que ocurrió a raíz de la avería de Luma, de la manera más rápida posible a corto plazo. Se supone que entren unidades adicionales de generación. Yo entiendo que AES va a entrar para fines de mes, la que tenía el mantenimiento, son 200 megawatts adicionales al sistema. Y para los secos 3, va a entrar también al sistema para fines de mes. Así que vamos a tener 400 megawatts adicionales. Y ahora mismo estamos con estos calores intensos, hay un aumento en la demanda. ¿Dónde estamos en la generación y qué se puede esperar mirando prospectos? Pues mira, precisamente al día de ayer lo que estábamos era celebrando el hecho de que logramos, a pesar de los picos que no se ven, unos picos de demanda de 3.200 megawatts, estamos celebrando al equipo de que logramos tener suficiente capacidad para situaciones que no se veían hacía 10 años. Se dio el año pasado 3.200 megawatts en un pico, entre horas de 6 a 9 de la noche. Y esa obviamente es la hora que más estrés nos causa porque nosotros queremos cubrir esa demanda. Recuerden que genera, tiene un 60% de la producción de generación. El resto está en AS, ecoeléctrica y las renovables. Pero obviamente trabajamos bastante en equipo. Así que dicho eso, habíamos puesto en servicio Aguirre 1. Se salió con el incidente de anoche. La estamos poniendo en servicio nuevamente. Y obviamente la unidad 6 de San Juan, que era como quien dice el gran éxito que habíamos logrado después que se metieron nueve pies de agua de mar allí, pues se logró poner en servicio nuevamente. Iván, pero tengo una duda. Es que quiero aclararlo, porque se hagan muchas cuestiones técnicas, y a veces la gente se pierde en el asunto específicamente, pero va a votar. Bueno, Luma dice que fue la vegetación que provocó esta situación. ¿Genera dice entonces qué es qué? Bueno, la realidad es que fueron issues de transmisión y distribución. En el caso de la central San Juan, básicamente en el switchboard de Luma, pues hizo que las máquinas se salieran de servicio. Y en el caso del incidente por la noche, que varias de nuestras máquinas también salieron de servicio, se debió a ese incidente de Luma, de transmisión y distribución, en otra línea. Así que la realidad es que al final del día no estamos para dar excusa, estamos para buscar soluciones. Y las soluciones están en manos de los equipos de operadores que tenemos en las plantas para aumentar esa capacidad de generación. Y ciertamente, pues, no deja de ser un poco frustrante, porque pues habíamos logrado todos estos avances, pero el equipo está metiendo mano nuevamente para tratar de meter esa unidad. Pero cuando usted habla, ha mencionado varias veces capacidad, pero ¿cuánto se tarda entonces en tener esa capacidad más o menos para evitar que suceda ahí? Bueno, estamos trabajando algo para que esta noche tengamos a Aguirre 1 de vuelta en servicio. Ciertamente es un reto, porque pues habíamos logrado todos estos avances. En la unidad de San Juan, que es una unidad que tenía pues sus unidades de vapor, esas unidades de vapor se vieron afectadas a raíz también del incidente. Y eso va a tomar más tiempo. Obviamente son como 140 megawatts aproximadamente, pero al final del día yo creo que vamos a poder compensar con otras unidades pequeñas que tenemos también para aumentar capacidad de generación. Si se logra subir a Aguirre, no debería ocurrir. Y ese es el reto más importante, porque realmente el tema de capacidad de generación, como dije, es un componente que incluye a Eze, Ecoléctrica, Genera, todos, y las renovables. Las renovables obviamente por la tarde, cuando ves la gráfica, caen, al igual que el viento. Y ciertamente, por eso es que es tan importante el proyecto de batería. ¿Cuándo se tiene mostrado un cerrado de agirre en efecto bajo sube? Se supone que ya en la tarde de hoy debe estar subiendo, ¿correcto, Dani? Sí, estamos en el proceso de incrementar la mirada. Sí, a la próxima hora. ¿Y si no logran hacerlo, hay un plan B? Bueno, si no logramos hacerlo, simplemente va a haber un reto. Pero nosotros no somos quienes tomamos las decisiones de relevo de carga. Eso lo hace Luma. Luma determina cómo nivelar el sistema. ¿O sea que la garantía es que hoy, cuando la gente regrese de sus trabajos, no hay... La garantía es realmente, con unas operaciones tan complejas, obviamente el equipo está trabajando, ¿cómo te digo?, apresuradamente para ponerla. Porque ciertamente llevamos, ¿cómo te puedo decir?, un ritmo excelente hasta que esta situación nos ocurrió. Y al final del día, pues, un tema también de orgullo y de compromiso con el pueblo para poder trabajar y meter estas unidades lo antes posible. En la tarde, pues, debemos tener un poquito más de información y claridad. Gracias. A la orden. Gracias. A la orden. Gracias.